y hermanos y hermanas bienvenidos a la sección titulada isaías síntesis histórica y profética para ello tenemos que ir a pura ley a isaías el capítulo 1 el versículo 1 donde dice visión de isaías observen la palabra visión en los que tenían visiones eran los profetas por lo tanto encontramos en la propia biblia en hechos capítulo 8 el versículo 30 la frase profeta isaías porque porque él tuvo visión si tuvo visión fue profeta interesante ahora el médico inclusive historiador inspirado llamado lucas que se encuentra en colosenses 4 el versículo 14 escribió sobre el libro de nuestro análisis como el libro del profeta isaías esta frase la encontramos directamente en lucas capítulo 4 el versículo 17 si notan el médico e historiador lucas no dice que son dos autores o dos libros de isaías sino que es un solo libro por si el libro del profeta isaías con un solo autor en este caso isaías porque lo digo lo digo porque actualmente hay eruditos que nos señalan que el libro de isaías en realidad son dos libros con dos autores que lo dividen como sigue desde el capítulo 1 al capítulo 39 le llaman el primer isaías y desde el capítulo 40 al 66 le llaman el segundo isaías básicamente al libro de isaías lo dividen dos libros dos autores sin embargo además de la evidencia ya expuesta por su servidor que es un solo libro y con un solo autor se dio una evidencia extremadamente clara y fue el descubrimiento arqueológico que se hizo en 1947 en una de las cuevas del mar muerto donde se encontraron varios manuscritos bíblicos entre ellos el de isaías pero no había dos rollos del mismo libro por decirlo así no estaba dividido el libro de isaías desde el capítulo 1 al 39 un rollo y del capítulo 40 al 66 otro rollo no era un solo rollo donde está todo el libro de isaías porque estos manuscritos siglos escritos siglos antes de cristo corroboran que siempre el libro de isaías que hoy tenemos en las biblias siempre ha sido un solo libro con un solo autor sin embargo estos que se creen doctos y que tuercen las escrituras hacen lo mismo que hizo el rey manasés con isaías le hace en su tiempo libre profetas y reyes en la página 281 ahí declara que el rey manasés mató a isaías justo es lo que hacen estos supuestos eruditos que creen que hay hay dos autores del libro de isaías el rey manasés hizo con isaías lo mismo que estos supuestos eruditos hacen con el libro del profeta isaías el rey manasés exactamente partió en dos al profeta isaías y eso lo tenemos en la evidencia de señales de los tiempos eso está en inglés pero en español se los leo señales de los tiempos el 17 de febrero de 1898 declara isaías fue aserrado en dos partes porque reprendió fielmente los pecados de la nación judía entonces literalmente el rey manasés partió a isaías y estos supuestos eruditos con el libro de isaías lo parten en dos también dice isaías uno isaías dos y lo cual están totalmente errados es pecado hacer y decir lo que no tiene evidencia en este caso concluimos que el profeta isaías es un solo autor del libro hoy llamado como isaías que consta de 66 capítulos el libro completo de isaías fue estudiado por la iglesia adventista del séptimo día entre 1928 y 1929 en tres trimestres les diré cuáles son el número uno julio agosto septiembre de 1928 es un trimestre se estudió la primera parte de isaías y número 2 octubre noviembre diciembre de 1928 se estudió la segunda parte del libro de isaías pero luego en el número 3 enero febrero y marzo de 1929 se estudió la tercera y última parte del libro de isaías estas lecciones tenían comentarios y estos comentarios en su totalidad se llamó isaías el profeta del evangelio tanto las lecciones y los comentarios fueron escritas por el autor y pastor adventista del séptimo día llamado ml andreasen un pastor adventista muy destacado y muy estudioso en lo que sobresale en su biografía de este pastor es que él fue contemporáneo de la profetisa elena g de juay de la iglesia adventista del séptimo día el pastor ml andreasen visitó a la profetisa en el año 1909 justo en ese año la profetisa escribió lo que es manuscritos inéditos tomo 1 en lo que está descrito en la página 241 donde dice estudien el capítulo 9 de esequiel esas palabras se cumplirán literalmente no puede ser casualidad que el pastor ml andreasen visita a la profetisa en 1909 y en ese mismo año elena de juay nos advierte a usted y a mí a todos que estudiamos así que el 9 porque esas palabras se van a cumplir literalmente además de que el pastor visitó y conoció personalmente a elena g de juay también el pastor ml andreasen este pastor adventista entrevistó por si fuera poco al tercer elías y saben en qué año en 1942 la fecha exacta el martes 15 de diciembre de ese año impresionante el tercer elías registrado en malaquías 4 5 y testimonios para los ministros página 475 donde elena de juay pronostica que alguien tenía que venir con el espíritu y el poder de elías en síntesis puedo decir que el pastor ml andreasen conoció a la profetisa elena g de juay y este pastor también entrevistó y conoció al tercer elías al último profeta que tenía que venir antes del día grande y terrible maravilloso también hoy viendo la importancia del libro del profeta isaías la iglesia adventista del séptimo día nosotros estudiaremos el libro de isaías desde el capítulo 1 hasta el capítulo 66 en un solo trimestre enero febrero y marzo del 2021 maravilloso amén hermanos y hermanas gracias por llegar hasta aquí la agencia misionera con sede en guatemala les proporciona tres cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón el primer curso totalmente gratis es el testimonio de jesús que consta de 22 lecciones 100% bíblicas tocamos temas como los 144 mil el juicio de los vivos reflejado en ese que el 9 la serie de las resurrecciones sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día con pura biblia comprobamos estos temas también como los siguientes el reino premilenario muy pocos lo conocen el tema del tercer elías el tema del don profético etcétera son 22 lecciones 22 temas para que usted se prepare con pura biblia y el segundo curso se titula daniel el perfecto arte profético donde su servidor ministro enoc martín explico capítulo por capítulo del libro profético de daniel que consta de 12 capítulos nivel avanzado donde utilizamos lo que es la biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas y el tercer curso se llama apocalipsis el perfecto arte profético donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las santas escrituras acá nivel avanzado con biblia y espíritu de profecía le explicamos temas como los siete sellos las siete trompetas etcétera etcétera yo sé que usted quedará quedará maravillado con todo este entrenamiento como lo puede solicitar a través de vía whatsapp a nuestro número personal ministro martín el signo más 502 42 29 77 86 tiene algún costo los libros no son absolutamente gratis para usted llámenos y solicite su curso y así sucesivamente usted lo estará recibiendo identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos gracias no 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 no